Muy buenas noches tengan todos ustedes, siendo las 19.25 horas del 4 de diciembre 2017, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 239 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey del Bienio 2017-2019. Enseguida haremos un breve homenaje postumo al arquitecto y académico Rodolfo Barragán Schwarz y les pido que se levanten para un minuto de silencio, por favor. Nuestras sinceras condolencias y respeto a su familia y a nuestro amigo de la Academia y director del Tecnológico de Monterrey en Arquitectura, el arquitecto Rodolfo Barragán. Enseguida le pasamos un breve video de nuestro ex académico, el arquitecto Rodolfo Barragán Schwarz. Arquitecto Rodolfo Barragán Schwarz. El arquitecto Rodolfo Barragán Schwarz nace en 1931, década en que la ciudad de Monterrey comienza a crecer en todos los sentidos, incluyendo en la actitud de su gente. De acuerdo a don José P. Saldaña, cronista de la ciudad, en lugar de tener la actitud contemplativa de a ver qué sucede, la gente de Monterrey busca torcer el destino hacia realizaciones significativas de voluntad y de fe, sobre todo en una época en donde todo el país atravesaba la crisis económica del 29. Sin embargo, a partir de 1940 comienza el fenómeno llamado Milagro Mexicano, que da inicio a la transformación de México en un país moderno e industrializado. El arquitecto Barragán fue hijo de Rodolfo Barragán Escamilla y de Alicia Schwarz de Barragán. Su padre por décadas fue director general de la fundidora de fierro y acero de Monterrey, y a él le tocó participar en un ejemplo de la modernización de Monterrey, con el ambicioso programa de ampliación y modernización de esta compañía que comienza en 1944 con la adquisición del molino de combinación Lewis. El arquitecto Barragán inicia en 1947 sus estudios de arquitectura en el tecnológico de Monterrey, contando entre sus profesores al arquitecto José Luis Pineda, Ricardo Guajardo, Antonio Joanidis y Alfonso Labner, y entre sus compañeros a Macario Aguirre, Héctor Quintanilla, Eduardo Padilla y Jaime Villarreal. Se titula en 1953 con la tesis Asistencia Médica en el estado de Nuevo León. Motivado por seguir aprendiendo, ese mismo año viaja a Italia para estudiar en la Universidad de Bolonia, donde conoce y trabaja con el arquitecto Giovanni Michelucci de 1953 a 1954. Durante este periodo, el arquitecto Michelucci centra su trabajo en la dimensión humana y en el papel de la arquitectura al servicio de la comunidad y de la ciudad, en contra de la retórica de modas y destinos arquitectónicos. Estas ideas habrán de marcar fuertemente el pensamiento y la obra del arquitecto Barragán. Posteriormente viaja a Suiza, donde continúa sus estudios en el ETH o Politécnico de Zürich de 1954 a 1955, donde conoce al profesor e historiador suizo, Siegfried Gideon, autor del famoso libro Espacio, Tiempo y Arquitectura. Gideon escribe en esa época el libro La mecanización toma el mando, en donde estudia este fenómeno en la vida cotidiana para determinar cómo ha afectado a los seres humanos. Estas ideas también contribuirán en la formación del arquitecto Barragán. De regreso en Monterrey, ingresa al cuerpo de profesores del Departamento de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, labrando de 1956 a 1960. Durante estos años abre también su propio despacho y destacan en esta época tres obras importantes. La Casa del Paraguas, realizada en 1958 a 1959, como su nombre lo indica, se trataba de una pequeña casa soportada por un paraguas de hormigón o cascarón elaborado por la compañía del arquitecto Félix Candela Cubiertas Ala, que ofrece este tipo de cubiertas en toda la República a un bajo costo. En 1959, realiza la planta termoeléctrica de fundidora, edificio de estructura de acero que fue parte de la modernización de fundidora a inicios de la década de los 60. También destaca la Casa de Acero, realizada en estructura de acero de 1958 a 1960 para el decimoctavo sorteo de la siembra cultural. Su forma es el resultado de su uso sincero de los materiales y de sus propiedades mecánicas. Inspirada en las casas de Charles Ames y de Greg Elwood, esta obra fue supervisada por miembros de su despacho, ya que él se traslada en 1960 a New Haven, Connecticut para estudiar en la Universidad de Yale. Aquí estudió con el arquitecto Paul Rudolph, director de la Escuela de Arquitectura de esta universidad, así como los célebres profesores Vincent Schooley, Frey Otto y Colin St. John Wilson. La década de los 60 fue una época de contracultura, caracterizada por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad y también en la arquitectura. Esto propició diversas críticas hacia la arquitectura moderna y la aparición del brutalismo, movimiento del cual Rudolph fue uno de los mejores exponentes con su edificio de arte y arquitectura de Yale, realizado en 1963. Los edificios brutalistas se caracterizan por sus elementos modulares que forman volúmenes que representan zonas funcionales específicas, articuladas caramente y agrupadas para formar un todo unificado. Los materiales como el concreto, el ladrillo y el acero se utilizan expuestos en su total honradez y sin pretensiones al servicio del ser humano. Todos estos conceptos se verán reflejados en la obra y en el pensamiento del arquitecto Barragán. De regreso en el país, el arquitecto Barragán se instala en la Ciudad de México, integrándose a la Facultad de Arquitectura de la UNAM de 1961 al 68. Simultáneamente trabaja en la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana, de 1962 al 68, año en el que se convierte en director de la misma, hasta el año de 1974. Durante este periodo establece una estrecha amistad con el arquitecto Carlos Mijares, quien también fue profesor en la Ibero y con quien compartía su visión de una arquitectura humana y contextual. Durante esta época, la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana recibió como alumnos a los ahora destacados arquitectos Carlos McGregor, Clara de Buen, Aurelio Nuño, Jorge Gamboa de Buen, Isaac Breud y Agustín Landavertis. La mayoría de ellos optaron por estudiar arquitectura en Libero, renunciando a estudiar en la UNAM, una de los mejores arquitectos mexicanos hasta entonces, debido a que la UNAM atrevisaba por conflictos estudiantiles de 1968. El arquitecto Barragán deja una huella profunda en la formación de sus alumnos por su afán de diseñar una arquitectura contextual que responda no sólo a las necesidades inherentes del edificio, sino también a la influencia que éste ejerce en su entorno. También es relevante resaltar la importancia que el arquitecto Barragán dio a la investigación, aceptando que la tesis final de la carrera pudiera ser un trabajo de corte teórico y no solamente una tesis de proyecto arquitectónico. Durante esta época el arquitecto Barragán diseña dos obras importantes, la Casa para la Familia Bataza Grueter, realizada en 1969 a 1970 en San Pedro Garza García, Nuevo León. En esta casa se nota un cambio radical del funcionalismo moderno, motivado por el sitio y por generar una respuesta que respondiera al matrimonio formado por una pareja de distintos orígenes, alemán y árabe. Crea así dos conceptos, un espacio social abierto en torno a una chimenea y los espacios privados de las habitaciones en torno a un patio. Ya de regreso en Monterrey en 1975 diseña una de sus obras más destacadas, el corporativo de la compañía fundidora ubicada en la avenida Churubusco en Monterrey, Nuevo León. Este proyecto fue originalmente parte de un complejo para la fundidora de fierro y acero de Monterrey, ubicado al noreste de esta industria. Desafortunadamente este fue el primero y único edificio construido. Es un edificio rectangular de dos pisos que fue inspirado en la sede corporativa de John Deere en Illinois de Erosarinen. Diseñado como un espacio de oficinas que utiliza el acero como principal elemento estructural y como emblema de la empresa, toma ventaja de los espacios abiertos de su entorno para crear las fachadas de vidrio que alternan rítmicamente la transparencia de los espacios de oficinas con las paredes de ladrillo rojo de las áreas de servicio. Y está sombreado todo su perímetro por una celosía de metal. Fue concebido como un volumen simétrico cuyas proporciones obedecen a la armonía mundi de Francesco Di Jordi, pero que por desgracia en los noventas tuvo una severa intervención cuando el gobierno adosó a su lado norte un nuevo edificio convirtiéndolo en parte de un complejo de oficinas gubernamentales. Posteriormente en 1988 realiza el Tribunal Supremo de Justicia o Palacio de Justicia ubicado en la Macroplaza a la altura de Juan Ignacio Ramón. Este es una monumental construcción de corte brutalista que simboliza la importancia de la Suprema Corte de Justicia del Estado. El edificio, cuyo emplazamiento es primordial, tiene la simple geometría de un prisma rectangular alto con dos lados cerrados y un lado abierto hacia la Macroplaza. Contiene un alto atrio triangular de enormes fachadas de cristal que crea una espectacular entrada principal. Su construcción consiste en una armadura de acero apoyada en un marco de concreto armado. La estructura de acero está revestida con paneles de hormigón prefabricados con un acabado estriado. La trayectoria del arquitecto Barragán, tanto como arquitecto como docente, le confirió diversas distinciones dentro del gremio, como ser miembro de la Academia Nacional de Arquitectura. Uno de los más importantes reconocimientos fue el Premio Gallo, que le otorgó el Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Iberoamericana en el 2004. Con este premio se le reconoció su labor docente, así como su aportación a favor de una arquitectura que aporta a su entorno y a su ciudad. Como lo menciona el arquitecto José Luis Gutiérrez Bresmer cuando dijo que el arquitecto Barragán les proponía a sus alumnos un lenguaje que para nosotros desconocido, el contexto, los remates, que nos sugerían nuevas perspectivas, un lenguaje que iba cobrando sentido por sí mismo. La aportación del arquitecto Barragán va más allá de su labor docente, en la que forma la nueva generación de arquitectos más importantes del país. Su ejemplo también trasciende en su arquitectura, que es una muestra de lo que debe ser la arquitectura contextual. En sus edificios construidos y en los proyectos se muestra la relación con su entorno, pues no ve al edificio en forma aislada, sino que ve la influencia que éste ejerce en su contexto, así como lo muestran sus dibujos y sus maquetas. Para el arquitecto Barragán, todo proyecto arquitectónico es potencialmente una oportunidad de construir algo más grande y más importante que él mismo, y explica que es habitual concebir a los edificios como objetos de arte, aislados y encasillarlos en abstractas categorías, que nada aportan a las más trascendentes acciones de la arquitectura citadina. Su urbanidad, su capacidad de formar tejido urbano, su disposición para entablar un diálogo con lo que ya existente y su vocación para operar la transformación de una ciudad viviente. Así, un edificio urbano deberá concebirse y entenderse como un cacho de ciudad. Un fuerte aplauso para vos. Sin duda fue un gran maestro de arquitectura y nos ha dejado un legado fabuloso para esta ciudad, tanto a nivel industrial como a nivel de vivienda. Es una vida y aquí hay que recalcar y yo creo que hemos tenido pocos arquitectos que han mantenido esta integridad dentro de su concepto de arquitectura contemporánea. Lo considero yo y he considerado por muchos años que su obra, sobre todo las oficinas que conocemos, son de las mejores obras de esta ciudad. Realmente cuando llegué yo aquí a Monterrey me llevaron a ver esta obra y me quedé con la boca abierta pensando en un edificio que tenía todos los conceptos de una arquitectura extraordinaria global, pero al mismo tiempo con raíces regiomontanas. Agradecemos mucho a las arquitectas Julieta Cantú y Celia Redondo, ex presidentas de este capítulo de la Academia de Monterrey, por habernos hecho este hermoso video y este homenaje al arquitecto Barragán. Muchas gracias. Quisiera que me hagan uno igual ya cuando me muero, por favor. Esperemos que no sea pronto. Académicos, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran con su presencia esta noche y muy especialmente al arquitecto Carlos Jiménez, quien nos visita de la ciudad de Houston, Texas. Cedo el micrófono al arquitecto Fernando López, secretario de este capítulo, para que nos dé una semblanza del arquitecto. Bueno, por respeto a los asistentes y para disfrutar esta sesión, les vamos a pedir apagar y guardar sus teléfonos celulares durante la duración de este evento, así como permanecer en sus lugares. Le cedemos la palabra al arquitecto Penélope Montes, cronista del bienio, para hacer la relatoría de la sesión anterior. Gracias. Buenas noches. El desborde de la ciudad. La sesión 238 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura se realizó el lunes 6 de noviembre en el Museo de Historia Mexicana. El ponente invitado fue el arquitecto Manuel Herrera Gil, quien dictó la conferencia Habitando el Límite. Como introducción a su charla, hizo un recuento de sus inquietudes. Desde la película Blade Runner, para hablar sobre el futuro proyectado, pasando por el libro Los objetos singulares de Jean Maudrillard y Jean Nouvel, hasta la poesía de Benedetti. Mencionó que sus actividades diarias son contener el espacio y eso tiene que ver con trazar límites y la poesía, algo central en su vida. Mostró además algunos trabajos de investigación. En 1989, la tesis de licenciatura sobre habitar el mar, de 1991 a 1993, cursó una maestría y trabajó un proyecto para la ciudad de los muertos con Tom Main de Morphosis. En el 2000, obtuvo el apoyo del FONCA para desarrollar una habitación móvil en frentes marítimos. Habló también sobre el dibujo y la importancia de generar un partido o esquema a partir de tácticas y estrategias. Cito, la gimnasia es diaria, la lectura, las exposiciones de arte, la danza, el cine, lo maravilloso de la profesión es la hoja en blanco. Cierro cita. Con respecto al inicio de su actividad profesional, fue clave el puerto de Veracruz, donde desarrolló propuestas arquitectónicas en el borde de la ciudad y el mar, edificios donde el ejercicio fue entender la escala vertical. Posteriormente se encargó del anexo de la Casa del Arquitecto Murillo, un pequeño edificio de 45 metros cuadrados, y más recientemente fue distinguido con la adscripción al Sistema Nacional de Creadores de Arte, en el periodo 2016 al 2018, con una investigación sobre los límites. Los proyectos que nos mostró fueron, como parte de la investigación de puertos históricos del Golfo de México, un desarrollo en proyecto ejecutivo para un museo marítimo en Veracruz, en el barrio de La Huaca. Consta de tres muelles edificios que recorren 60 metros adentro del mar, organizados en cuatro zonas de actividades que hacen referencia a Veracruz, como la cuatro veces heroica. El siguiente proyecto fue un jardín funerario situado en un área de manglares, con sembradíos de mangos frente al cementerio del pueblo. El sitio tiene entierros de urnas de tierra, urnas verticales, edificios bajos de administración, distribuidos en tres parques a partir de distintas vegetaciones, nichos en tierra, capilla ecuménica y capillas familiares. La idea ahí era tener espacios para vivos que ofrendan a sus seres queridos. Ese proyecto fue ganador del premio CEMEX. A continuación nos mostró la estación de bomberos en Boca del Río, el edificio se proyectó en un terreno de forma triangular. Las premisas de diseño fueron no perder el área verde que ya existía y dejar en un primer y segundo nivel el programa solicitado, la utilización de un sistema de muros de contención aparentes, doble fachada de prefabricados de concreto y patio interior atravesado por puentes. Por último mostró la casa del abuelo, una estancia de día para personas de la tercera edad. Los límites naturales que marcan los árboles y sus raíces se convirtieron en parte del proyecto. Las premisas que se desarrollaron en la propuesta fueron aprovechar la naturaleza, orientar según las visuales, sembrar el edificio entre los árboles existentes, la accesibilidad total y construir en medio de la naturaleza con las ventajas y desventajas que conlleva. La propuesta fue hacer un escenario para la naturaleza donde los muros se complementan con las sombras de los árboles. Durante la ejecución se dejó evidente las dos etapas de construcción en un quiebre interior. Se buscó también la integración con el entorno que se logra en el área de talleres que se extienden hacia el exterior con un espacio de cielo abierto. Carlos Ortiz fue el comentarista de la sesión. Las preguntas que formuló fueron, ¿quién es Manuel Herrera para la arquitectura veracruzana?, ¿cómo ve la arquitectura de la ciudad?, ¿cuáles son las referencias y cómo es el proceso de diseño de su obra? Entre sus respuestas mencionó que Zaha Hadid fue una inspiración para buscar una exploración de la geometría en sus edificios, no necesariamente imitándola, más bien llevándola a una postura más crítica en sus propuestas. Cito, No es que los arquitectos seamos poetas, pero creo que la arquitectura y la literatura se tocan. El proceso de diseño de mi oficina está basado en la anticipación extrema, hay que tener una meta que responda al cuestionamiento, ¿cuál es el pretexto que tengo para hacer que la gente se sienta bien en un lugar? Si no llamarlo poético, sí, de lo que va a provocar. La arquitectura es construcción, es física. Cierro cita. Para finalizar, recordó a su maestro y director de tesis, Agustín Landa, y sus conversaciones sobre el rigor, presente desde la sensación que queremos dar hasta la construcción de la obra. Mi reflexión final es que lo interdisciplinario es una apuesta interesante para la arquitectura, y en el caso específico de su frontera con la literatura, es un territorio fértil para la teorización y conceptualización de propuestas urbanarquitectónicas en el siglo XXI. Gracias, Pérez López. Antes de presentar aquí a Carlos Jiménez, nuestro invitado, nuestro presidente tiene un par de avisos. Muy bien, queremos felicitar hoy en la noche al arquitecto Carlos Ortiz, nuevo presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León y su consejo, la arquitecta Nora Toscano, el arquitecto Abiel Treviño, el arquitecto Arturo Ledesma, el arquitecto Jorge Galván, el arquitecto Oscar Mendoza, y el arquitecto Miguel Ángel López. Muchas felicidades. Por otra parte, queremos felicitar también al presidente saliente, el arquitecto Leslie Coeber y su consejo por su excelente gestión al frente del colegio. Felicidades. Y enseguida, nada más recordarles que durante este mes mandaremos las bases del concurso del bienio a las universidades para que en enero inicie este concurso con sus alumnos. Entonces, mandaremos esto durante estas dos semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a presentar a Carlos Jiménez de Costa Rica. Nació en Costa Rica, en San José, en 1959. Se movió, se trasladó a Estados Unidos en 1974. Está graduado por la Universidad de Houston, la Escuela de Arquitectura, en 1981, recibiendo premios de la mejor tesis y proyecto y el mejor portafolio. Establece su oficina en Houston en 1983. Es profesor visitante de Rice University, the Texas A&M, the Southern California Institute of Architecture, UCLA, Universidad de Houston, William College, Universidad de Navarra, Harvard University, Tulane University, University of Texas in Austin, Universidad de Berkeley, California, la Universidad de Oregon. Es conferencista y jurado y crítico, invitado a crítica en diversas universidades e instituciones culturales, a través de varios países como Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe, Centro y Sudamérica, Europa, Medio Oriente y Japón. Creo que es un profesor residente en Rice University, de la Escuela de Arquitectura en Houston, y creo que ha sido director también. Ha sido, fue jurado del premio Prisker de Arquitectura de 2001 al 2011. Ha recibido muchos premios, distinciones de diseño y de enseñanza, como por ejemplo, de diseño inteligente, el más admirado educador en Rice University, teacher superior, el educador del año en Houston, por la IRI, la Unión Americana de Arquitectos, el Honor Award en Houston también de la Unión Americana de Arquitectos, la Asociación Americana, académico, el Líder Award en Tecnología de Monterrey, Querétaro, Charles Duncan en Rice University, Chicago, Ateneo de la América Architecture Award, de la revista Architectural Record, premiado en 2004, en 1996, 98, en 1990, Indianapolis Honor Award, Progressive Architecture, Young Architects, varias veces ha sido nominado como de los jóvenes arquitectos, recibiendo también distinciones y premios. Y así puedo seguir leyendo en Harvard, en Berkeley. También su trabajo ha sido expuesto, exhibido en museos y galerías, en Houston, Nueva York, Los Ángeles, Moscú, Montreal, Santa Mónica, México City, Kansas, Nueva Orleans, Chicago, Cambridge, Arrecife, Canarias, Islands, Washington D.C., Filadelfia. Se sabe que es una excelente persona, es un gran conversador, como decimos acá, es don de gente. Y bueno, pues ya para terminar, nos sorprendió en la comida con su gran conocimiento sobre la música mexicana, en particular sobre la prosa y la poesía que en ella él encuentra. Bienvenido, Carlos, estás en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias a Hernando y a todos los que me recibieron hoy desde que llegué a Monterrey hace unas horas, a Alexandre y a Claudia, a todos los que he conocido esta tarde. Ha sido una tarde muy placentera y de antemano les pido un poco de disculpas porque llevo mucho tiempo ya en Estados Unidos y a veces mi castellano, mi español, se me traba un poco. Así que me perdonarán si escuchan un poco de Tex-Mex en mi vocabulario, pero les pido disculpas. Gracias de nuevo por el honor de venir a visitarles y hablar con ustedes esta tarde, esta noche. He preparado una conferencia especial para la ocasión, una conferencia que he titulado Algunas reflexiones sobre ciudades, la arquitectura y obras recientes. Siempre es difícil hablar de mi trabajo, me gusta más hablar del trabajo de otros, pero porque hablar de una propia arquitectura es siempre, no sé, es como un escritor tratando de describir cómo se escriben sus textos o cómo se escriben sus páginas. Entonces, lo que trato de hacer siempre en mis conferencias es reflexionar a través de las imágenes que les muestro, reflexionar sobre lo que es la ciudad, la arquitectura y tal vez entablar en esta reflexión lo que pueden ser mis obras. Siempre la tecnología nos falla. ¿Se acuerdan de aquella frase famosa del Apolo 11? Houston, we have a problem. Gracias. Que fue la primera frase que se oyó de la luna, no sé si lo sabían. Mencionaba que reflexionar es siempre muy importante para mí, yo soy profesor de arquitectura ya por muchos años, me gusta siempre entablar un diálogo, una reflexión con mis estudiantes. Cuando yo era estudiante tuve un profesor estupendo, magnífico, aunque no le conocí como profesor, pero eventualmente nos conocimos en circunstancias propias, Aldo Rossi, que es un gran pensador de la arquitectura. Y él tenía esta pequeña reflexión que siempre me ha inspirado porque él resalta, perdón que no la tengo en español, pero él resalta esta idea de la observación de las cosas, como la educación más fuerte, más potente del ser humano. No tanto la educación formal, sino la educación que viene a través de observaciones. Y esas observaciones, como dice el arquitecto italiano, muchas veces se van acumulando y son parte de un catálogo que en sí está localizado entre la imaginación y la memoria. Y un catálogo que nunca es neutral y a veces reaparece en objetos y constituye la deformación propia y en cierta forma la evolución propia de esos objetos. Es una muy bella frase que siempre la tengo en mente porque a consecuencia de mi itinerario de inmigrante a Estados Unidos, que fue una condición circunstancial, yo no tenía esto planeado en mi vida, pero siempre he llevado esta ciudad en mi memoria, que es San José, es una ciudad caótica, la capital de Costa Rica, un país casi un paraíso más que país, pero también involucrado en esta violencia urbana que ocurre en esta imagen donde la arquitectura es así como si fuese un jardín que volcánicamente se ha establecido a través de una serie de formas, una serie de informes urbanos que se van acumulando poco a poco en el tiempo. Es una ciudad caótica, bueno estas imágenes son ya de años, hoy ya casi no la reconozco, pero es la misma ciudad. También es un encuentro entre la ciudad propia que va creciendo y la naturaleza que fundó en mi memoria, en mi experiencia, como decía Rossi, una imagen muy fuerte que poco a poco se va deformando por el tiempo y yo me acuerdo de estos momentos en mis primeros 15 años viviendo en este país mágico donde la lluvia entra de esta forma casi violenta desde el océano, desde las corrientes del viento y lo cubre todo, es una experiencia casi única, única en el sentido de que cuando uno está en medio de estas nubes de lluvia, estas nubes lo abarcan todo y a la vez lo borran todo. Esta imagen que ven aquí es justo en ese momento donde las nubes se sientan sobre el paisaje y lo consumen todo, tanto así que uno pierde toda la visión de lo que lo rodea. Pero la mañana siguiente, el despertar después de la niebla, después de las nubes, se encuentra con la referencia de la arquitectura propia del objeto arquitectónico en el paisaje, casi como si se tratase de que cualquier obra, cualquier pieza en el paisaje es casi otra naturaleza o es la misma naturaleza. Estas condiciones a las que me refiero son muy importantes y están siempre presentes en mi trabajo, en el sentido de que no son insistentes, no tienen que mostrar un protagonismo insistente, pero están presentes. Esa vitalidad del paisaje que se convierte de noche a día, de día a noche, de hora a hora. Menciono este tal vez mágico episodio que es imposible de borrar de mi memoria, como decía Rossi, es imposible en cualquier educación cuando uno observa el paisaje, la ciudad, el tiempo. Y llegar a una ciudad como Houston, donde he pasado ya casi 40 años, es una ciudad que tiene otro tipo de fascinación, totalmente al opuesto de mi pequeño país natal. La ciudad de Houston, si ustedes saben de ella, se dan cuenta que es la cuarta y posiblemente se va a convertir en la tercera ciudad del país vecino. Es después de Nueva York, Los Ángeles y será Houston, ya que Chicago es una ciudad muy estagnada. Houston está creciendo de una forma casi brutal. es una ciudad también que tiene esta gran herencia de estar en la planicie de Texas, justo en el Golfo de México, rodeada de esta incertidumbre y horizonte sin fin. Houston es una ciudad muy curiosa, por muchas razones, o sea, podría pasar una conferencia entera hablando de la ciudad, pero es una ciudad que siempre se muestra con esta fuerza escultórica, este dinamismo de energía, esta ciudad que se crea en el medio de un pantano, en frente del Golfo de México, y es una ciudad que se traza, que se establece a través de la voluntad. O sea, no tiene belleza alguna, salvo el horizonte, es un clima que no es ideal para muchos individuos, pero es una ciudad que tiene una belleza cruda y espectacular, precisamente por esa planicie, es una ciudad totalmente opuesta a la ciudad natal que les enseñé San José y sus alrededores. Pero es una ciudad que también en esa fuerza casi formal y violenta, es una ciudad muy frágil, es una ciudad que es frágil precisamente por su codicia de expansión, es una ciudad frágil porque no tiene planeamiento, es una ciudad que se ha planeado a la deriva, casi al azar, es una ciudad que es sumamente individualista, en el sentido de que cualquier deseo colectivo siempre es una batalla, y es una ciudad que la naturaleza le gusta jugar con ella en estos azares, como ven aquí en el huracán Aik, que fue de hace casi 10 años, que fue un huracán feroz, veloz, muy profesional como huracán, llegó a la ciudad, hizo su trabajo y se fue. O sea, eso hay que decirlo que es un huracán profesional y lo digo porque el huracán que nos visitó hace un par de meses no fue muy profesional, fue un huracán que nos tuvo por cuatro días atormentados por lluvias de diluvio bíblico, de escala bíblica, el huracán Harvey tomó a la ciudad por sorpresa y finalmente es el huracán que ha desmascarado esa avaricia de territorio y de aplaneamiento propio de la ciudad, y yo creo que ha sido un hito en el sentido de que será una referencia para tal vez lograr que la ciudad encuentre otro tipo de porvenir, ya que el porvenir que ha ejecutado hasta ahora es totalmente insostenible, como se pueden ver en estas y muchas, muchas imágenes que ustedes vieron precisamente hace dos meses. En 1977, cuando yo llegué a Houston, esta era la imagen de la ciudad, es una ciudad totalmente acribillada, borrada de su historia por esa codicia del territorio que se expande sin fin, es una ciudad donde todos los edificios se derrumbaban para hacer espacio a los estacionamientos de automóviles, es la ciudad de la energía, es 650 millas cuadradas de territorio y 40 años después la ciudad empieza, no sólo a consecuencia de los huracanes, pero empieza a enterarse, a darse cuenta de que puede haber otra dimensión de ciudad, algo tan simple como la densidad empieza a aparecer, esta es la misma imagen 40 años después, si la observan cuidadosamente verán que hay ciertos edificios, como el edificio de la Torre Exxon o Mobile y todavía están ahí, pero lo más fascinante es que la ciudad se va poco a poco densificando y esto es un descubrimiento casi radical para una ciudad como Houston, lo mismo sucede en los vecindarios que se van achicando, tiene una fuerza de cambio de gravedad, digo, de gravity, como la gravedad, que empieza a cambiar todo en su entorno. Y esto es el efecto de una ciudad que está empezando finalmente a comprender que su futuro, como se había anunciado, no es sostenible. Después de las tormentas, después de los huracanes, la ciudad adquiere a veces una belleza casi metafísica, como se ve en estas imágenes, cuando las nubes empiezan a crear este territorio casi surreal, donde desaparece todo como en esas imágenes que les enseñé de mi niñez. Principalmente el problema de Houston en esta reflexión de ciudades, que curiosamente las dos ciudades a las que menciono en esta conferencia es San José y Houston, son ciudades totalmente distintas de escala, de geografía, de cultura. Pero nunca he visto una ciudad donde esta fórmula de la memoria corta, a cambio de la ganancia de más rapidez, es tal vez la ciudad donde se puede ver el capitalismo más brutal, de una forma sanguínea, sanguinaria, de una forma totalmente evidente, en su avaricia. Y sucede en momentos como este que se ve un edificio de esta categoría, este edificio es de 1950, un edificio de SOM, de la SOM, un edificio exquisito que me acuerdo visitarlo, estudiante, un edificio que era regional en el sentido de que obedecía las leyes de la sociedad, las leyes del ambiente y termina siendo devorado por esta avaricia de territorio, de crear tristemente no algo mejor sino algo inferior. O sea, esa seducción del mercado por hipnotizar el futuro del porvenir. Y menciono estas reflexiones rápidas porque lógicamente les voy a hablar más sobre mis obras recientes, pero quería que tuvieran este marco para entender tal vez cómo nuestro trabajo se involucra en la ciudad, en proyectos como este de hace ya unos años para el Museo de Bellas Artes. Entonces, mi interés principal es imaginar que no existe sólo un peatón, pero posiblemente en algún futuro cercano el edificio aportará el deseo de tener más tráfico peatonal, aunque es una ciudad totalmente del automóvil, pero es ese acto de fe que la arquitectura puede sostener y promover, eso es lo que me interesa en mi práctica de arquitectura en la ciudad de Houston. Y este edificio simplemente recoge esta actitud y simplemente les enseño un momento para repasar obras anteriores, para introducir mis trabajos. O casas de este tipo, pequeñas, que se hacen, esta era una casa que se iba a derrumbar y radicalmente les cambiamos las ventanas, el espacio para hacer que esta casa que ya tenía 75 años pueda vivir 80 años más, que eso es una posición sumamente radical en la ciudad de la velocidad, en la ciudad del consumo máximo, donde la arquitectura, como vieron en la imagen anterior, no está protegida o no puede sobrevivir por las fuerzas brutales del mercado. Las mismas intenciones siempre están presentes cuando trabajamos en otros lugares, como he tenido la fortuna de hacer proyectos en otras partes del país, como en Massachusetts, donde nos interesa también esa condición propia que la arquitectura introduce, que es la construcción de un lugar, eso siempre es algo presente también en nuestro trabajo. Esta es una escuela de arte donde en una universidad preciosa en Massachusetts, en las montañas Berkshire, y es una universidad que se ha olvidado de su entorno, es una universidad donde los edificios podían haber estado en cualquier parte del país y lo que hacemos en este edificio como en todas nuestras obras es usar el instrumento de la arquitectura, sus instrumentos, sus mecanismos a través del edificio para descubrir toda una cantidad de mundos que no existían o que tal vez se habían olvidado. O en pequeños proyectos como esta biblioteca que también utilizan estos mismos mecanismos, estos mismos instrumentos de lanzar la arquitectura al tiempo, o sea, no hay nada más tal vez que envejece más rápido que una arquitectura que simplemente se concentra en su tiempo y eso es algo que me preocupa principalmente de hoy, de la arquitectura contemporánea porque lo que más le importa es su relación con el presente y ese presente es también muy efímero pero si la arquitectura puede establecer este puente constante que se cruza de múltiples vías, de múltiples matices entre el futuro, el presente, el pasado, no importa el orden, ese es el tipo de arquitectura que siempre me ha emocionado y es la que tratamos de siempre promover. Y a veces existe en contextos tan extraños como este edificio en Indiana donde hemos hecho otras dos obras, este edificio es un edificio de estos que se encuentran en todas las autopistas del país, autopistas casi anónimas y lo que hacemos es utilizar estas condiciones propias del anonimato de la autopista y crear un edificio interno que se convierte en una serie de mecanismos urbanos para estos empleados de hipoteca que tengan este mundo interno y a la vez todas las ventanas o todos los puentes internos, eliminar las puertas, se convierte en un mundo interno que a la vez necesita alimentarse del anonimato propio de la autopista, o sea que no niega la autopista pero la integra como si fuera el paisaje único que existe y las ventanas editan y camuflan e integran este paisaje de la autopista. O en proyectos como esta díndole que tienen poco carácter arquitectónico pero son de almacenaje, que hacemos un esfuerzo para estudiar por ejemplo como un material como el hormigón tilt-up, no sé cómo se dice en español, que pueda tener una belleza de dialogar con la luz, ya que son edificios ciegos casi con la luz, con el paisaje, son casi como edificios abstractos, como si fueran topiarios, verdes, geométricos dentro de un paisaje rico y abundante. Con esta breve introducción simplemente quería darles un fondo, no sólo de algunas reflexiones sobre lo que es la ciudad, como la interpreto, la ciudad de la memoria, la ciudad de la energía propia, la ciudad de la velocidad, en todo tipo de ciudad que vivimos estamos en contacto con esas tres condiciones, la memoria, la velocidad y también la inmediatez. El primer proyecto, sólo les voy a enseñar cuatro obras recientes, pero estas cuatro obras se involucran un poco con otras, pero el primero es esta torre de viviendas que terminamos hace unos cuatro, cinco años y hasta hace un año la fotografiamos, yo quería que creciesen los árboles, que se adaptase un poco. Es un concurso que ganamos en las afueras de París, en una pequeña ciudad que se llama Ebrie, Ebrie está aquí a 33 kilómetros de París, se llega a Ebrie a través del río Seine o por el metro, el metro sólo dura 20 minutos, es un tipo de suburbio en cierta forma, es una ciudad satélite de las ciudades satélites que Charles de Gaulle, el presidente francés, inauguró alrededor de París, en los años 50, a fines de la guerra mundial, empezaron a ver estos vecindarios, estos anillos, y Ebrie es uno de los más conocidos, que está aquí y está a muy corta distancia de Orly, igual al aeropuerto Charles de Gaulle. Ebrie es una ciudad casi como Houston, en el sentido de que tiene ese desenfrenado crecer del mercado, donde lo que se ven son arquitecturas casi, que no están pensando como se están involucrando en el tiempo, simplemente se resuelven a consecuencia de responder sólo a un partícipe de tiempo, que es resolver esa presión del presente. Pero lo que se ve son esta colección de extraños edificios que no tienen que ver nada uno con el otro, que es una condición muy triste, precisamente viniendo de la ciudad más bella, una de las ciudades más bellas del planeta, que es París. Nuestro concurso era un concurso invitado, y lo ganamos principalmente por una propuesta urbana. Ebrie tiene, a principios de los años 90, el arquitecto suizo Mario Botta construyó la Catedral de Ebrie, que ustedes tal vez la conocen, históricamente está aquí, y es un proyecto de mucha importancia en la pequeña ciudad, porque es la catedral moderna del siglo XX en Francia, la más importante, la nueva catedral, y es un centro casi turístico, tiene este tipo de Mario Botta de los años 90, es un edificio que está justo en la plaza del gobierno local. Nuestro concurso era simplemente proponer una solución a viviendas suministradas, apoyadas por el gobierno local, por dos bancos, y era establecer una solución a un bloque urbano, a un prototipo de bloque urbano que está aquí. Nuestra propuesta era realmente una forma de introducir un bloque urbano que fuese una serie de edificios que se relacionaran unos con los otros, crear un bloque dinámico lleno de vida urbana, este es uno de los varios prototipos que hicimos, y eran para los dos bancos, un banco holandés y un banco francés. Entonces nosotros ganamos el master plan y también uno de los edificios, yo lo que quería hacer era la torre, dijimos que el master plan iba a ser tres edificios, pero tres edificios que respondiesen al bloque de forma distinta. Entonces, por ejemplo, el tipo de cliente que tenemos son… nuestros clientes son inmigrantes de las viejas colonias francesas, desde Argelia a las colonias África o de Vietnam, o todo tipo de, digamos, de variedad étnica que viven en Ebrí, y también a muchos parisienses, ya que la ciudad de París es demasiado cara, pero les muestro esta foto porque era parte de nuestro deseo crear una gran diversidad, una gran felicidad, digamos, de involucrar todo este tipo de poblaciones, de herencias culturales y crear un complejo de jardines y de patios que pueden ver aquí, este es el plan final, esta es nuestra torre, que es la torre 17 pisos, esta es una torre de Klaus & Kahn porque teníamos que seleccionar un arquitecto de Holanda y uno de Francia, el de Francia es Buckman & Tube y nosotros los americanos. Pero la idea era de repartir todo el bloque e hicimos el master plan juntos y la torre principal es esta, que es el edificio que les voy a enseñar. Lo que hicimos con nuestra torre fue la idea de establecer una pieza que se parte en dos, como cuando se abre una manzana, la idea de dos piezas para eliminar el corredor típico de estas viviendas sociales, queríamos establecer una pieza que fuese vertical, pero la dividimos en dos piezas, con esta calle interna anaranjada que da a todos los apartamentos y mezclamos todas las unidades para establecer balcones para todas las unidades, aire, ventilación, inclusive el balcón tiene ventilación natural, todos los estudios, todos comparten balcones, o sea que es una forma de emancipar la densidad propia de la torre, eso era algo que nos interesaba conceptualmente. En sección, como pueden ver aquí, se repite, esta es la torre de los holandeses, la de los franceses, nuestra pieza central, como usamos la sección para el emplazamiento de los automóviles, esta es nuestra propuesta que se mantuvo así desde el principio, en el concurso los holandeses y los franceses cambiaban sus propuestas casi cada seis meses, pero la nuestra era siempre igual desde el principio, porque era una idea totalmente de usar el factor de ser 17 torres, es la torre más alta en Ebrí, como si fuese el símbolo talismánico de la composición urbana. Es un edificio todo de hormigón, de terracota, es envidiable la construcción, la calidad de construcción comparado a lo que construimos en Houston, fue una gran lección de lo avanzado que está la construcción en esta parte de Francia. Y es también aquí pueden ver el edificio involucrado con los de Beckman & Topp y nuestro deseo de crear esta vida urbana y también de establecer toda variedad de balcones, como ven en esta imagen, para darle a la torre esta gran variedad y rica variedad de habitantes. Nuestra torre se accede por varias partes, esta es la torre de los holandeses, la de los franceses y se accede por varios ejes y cuando se accede se entra por una pieza de dos pisos, las otras dos torres, una es más horizontal, otra es dividida entre tres piezas pequeñas, pero la nuestra la más esbelta y la más vertical, lógicamente por el deseo de establecer estas jerarquías dentro del bloque, para introducir esta nueva tipología urbana. También el lobby es de dos pisos, que es fuera de lo común en este tipo de vivienda, pero también se involucra el paisaje en todas las vistas locales, esto es la calle interna que les mostraba en la planta, donde se accede a todas las unidades, pero la brisa entra por aquí y reducimos el corredor a casi cuatro veces menos lo que se ocupaba al principio. Aquí se ve ya el proyecto terminado y ven la iglesia de Mario Bota en su plaza, el metro que viene aquí, que conduce a París, que está aquí, los buses, la universidad, nuestra torre y este proyecto ha tenido un gran éxito en términos del desarrollo urbano. Cuando empezamos la obra, que fue en 2006, no había nada en estos, este es nuestro bloque, estos bloques todos estaban vacíos, esta es la universidad, la iglesia, la catedral de Ebrí y como pueden ver aquí nuestra pieza ha empezado a influir, como estos bloques urbanos se empiezan a desarrollar con diferentes escalas para establecer una rica vida urbana dentro de estas piezas vecinas. El segundo proyecto es un proyecto más pequeño, es un proyecto en mi ciudad, en mi calle, es un proyecto que siempre es mi primer y mi último proyecto. Se trata de una calle donde yo he empezado mi estudio, es una calle en Houston, cerca de la Universidad de Rice, cerca del downtown, es una calle donde ya he tenido 34 años de estar aquí y en el proceso de esos años he poco a poco desarrollado una serie de reflexiones atípicas tal vez a lo que se suele hacer en estos vecindarios. En 1983 cuando yo empecé mi estudio, se trataba de un solar con un roble, con un pecan, un árbol de pecanas, este fue mi primer estudio donde empecé mi labor arquitectónica, donde también vivía y poco a poco en el paso de los años se ha convertido en una serie de… como una célula orgánica que va creciendo, poco a poco se va a veces borrando, se crece, se expande, se reduce, se amplifica al frente, se sigue expandiendo, creciendo, pero siempre en lugar de abandonar el lugar que no es muy típico en Houston, las personas se mueven de casa en casa periódicamente cuando van buscando más territorio, más área, pero yo lo que quería era siempre quedarme en este mismo lugar porque me fascinaba esa condición de entender un lugar a través del tiempo que es muy característico del significado de nuestro trabajo. Pero lo que ven aquí es una serie de variaciones que han ido surgiendo a través de circunstancias personales, circunstancias tal vez simplemente de cómo la oficina crece o se reduce, nunca me ha interesado mucho planear, simplemente hemos reaccionado a las diferentes circunstancias, en esta condición compré un terreno a la par y lo dejamos vacío, la casa está en el frente del estudio, el estudio es una serie de ampliaciones que se van ejecutando en el tiempo, la biblioteca sigue creciendo ya dos pisos, las vistas se han hecho más ricas a través de plantar otros robles, árboles, que a mí me encanta mucho plantar árboles, me fascinan más los árboles a veces que la propia arquitectura, me embriagan con su belleza constructiva, pero también poseen lo que la arquitectura siempre quisiera poseer, que es enriquecer el tiempo, que es lo que yo creo que la arquitectura eventualmente aspira en su esencia. Y los árboles me fascinan desde siempre, los involucro en… esta es una vista del estudio, una de las miles vistas del estudio, donde este árbol que al principio era el único habitante del terreno que compré, se convierte ahora en uno de los protagonistas más importantes y siempre sorprende, cada día es una nueva arquitectura, cada día enriquece con matices, con una infinitud de posibilidades y de… es como vivir en una caja mágica que siempre sorprende, no sólo día a día, pero a veces de hora a hora. Y estos espacios son todos… hay muchos espacios, porque uno se… esto era antes una zona de imprenta, pero ya no imprimimos en el estudio, sé que ahora es un lugar pequeño para leer, para descansar. Y de lo que se trata este nuevo proyecto es que está a la par de mi estudio, este es el estudio que les he enseñado y como yo le vendí el terreno a un amigo para hacer su casa y era una forma de también reflexionar de cómo se puede vivir en Houston, ya que lo que está pasando en el vecindario nuestro, hablaba de la densidad anteriormente, lo que ocurre es que estos terrenos que miden 50 pies por 100 pies de largo, lo mismo que 50 pies por 100 pies de largo, lo mismo que mis propiedades en Willard, lo que sucede es que se ponen estas piezas de cuatro piezas, de cuatro pisos, tienen su garaje y esto es el Eastman, lo máximo que pueden venir, hay muy pocas ventanas, son piezas totalmente construidas a lo máximo, ahogan el terreno, ahogan, lo abarcan todo, el aire acondicionado está atrás, no hay disfrute de un patio, es totalmente esa avaricia que decía al principio de simplemente cantidad pero muy poca calidad. Y queríamos hacer una obra que… este proyecto son dos casas, como estas son dos casas, estas son dos townhouses, separadas por una pared y cada uno por su lado pasando por la línea de propiedad y queríamos proponer una vivienda para un cliente que quería dos casas y lo que hacemos con este proyecto, aquí ven el estudio, como está ahora y tratando de utilizar y de establecer todo tipo de posibilidad para que cada espacio enriquece su entorno. Aquí ven ya el estudio, como está ahora con la pieza añadida, la casa que hemos añadido, que son dos casas pero que se separan en un lugar donde se entra por una misma puerta pero se separan una en el primer piso, una en el segundo piso. También la casa de la planta primera tiene acceso a este patio, que esta foto tiene unos dos años, ahora está lleno de abundancia de todos estos árboles, los hemos plantado nuevos, son nuevos árboles, nuevas… ¿cómo se dice? Ibis, aquí se ve la casa primera de la primera planta, se llega a la segunda planta por esta escalera que es muy amplia, es muy generosa y se llega a la planta segunda que es donde está la segunda casa, que es una casa de… es distinta a la que está abajo, esta casa es más como un loft, es una que va de lado a lado de la propiedad y tiene una condición de… las ventanas están cuidadosamente posicionadas para mantener diferentes niveles de privacidad y también de mirar a través de las copas, las copas de los árboles que se han plantado. Otro tercer proyecto y termino ya con el cuarto, se trata de una casa que es interesante porque es un cliente, el primer cliente que tuve en 1983, decidió hacerse una casa, pero anteriormente habíamos construido su estudio, él es un doctor, un radiólogo muy conocido y que es fotógrafo también y le habíamos hecho su estudio hace unos años que lo hicimos aquí en este vecindario de Houston, la autopista 288, downtown está aquí y le gustó tanto el vecindario que decidió vender su estudio y le hicimos su casa aquí en este nuevo solar. Su estudio era un estudio que lo construimos muy rápido, era un estudio de fotografía, construido de… aunque es un edificio de muy poco presupuesto, lo construimos con bloque de hormigón, con estructura de acero, es simplemente muy directo en el sentido de su materialidad, pero lo construimos como en un año rápido y era un estudio para su fotografía donde él hacía sus fotos y lo vendió rápidamente y se compró el nuevo terreno donde hemos construido su casa y esta casa es parecida a la anterior, es un prototipo de casa que también establece una serie de espacios internos, digamos abiertos a la intemperie, al paisaje y es una casa que se debe plantar como un árbol, o sea que es una casa que va a seguir creciendo como los árboles ya que… la ven justo cuando se ha terminado, tiene un estudio de fotografía, todo un living, dining, comida, comedor, todo entrada, una biblioteca, cuartos de huéspedes, piscinas… es una casa compacta pero muy amplia y muy llena de jardines, tiene por ejemplo la sección principal del volumen, el estudio en atrás, la alberca, es una casa construida con la misma certeza de la casa anterior, tiene que… en un territorio muy pequeño, pero a la vez tratar de utilizar lo máximo, cómo expandir el espacio ya que aquí había un árbol precioso que es casi de 60 años que no podíamos tocar y a la vez podemos volar con esta pieza de dos pisos para no dañar el árbol, o sea que todo tipo de intención está relacionada a este tipo de herencia, en un solar que no tenía realmente ninguna historia, utilizamos estos elementos como los árboles, la luz, el planeamiento urbano propio de establecer… perdón, aquí se ve muy bien cómo funciona la casa, está abierta a los patios, que eso no es muy común en Houston ya que es una ciudad casi de aire acondicionado, pero se pueden imaginar que en unos cinco años más, estas ivis van a crecer y van a hacer este espacio muy frondoso y protege del sol. Ahora voy a terminar con un proyecto que es realmente MARFA, es un proyecto aunque constituye varias cosas, es un pueblo en el suroeste de Texas donde hemos estado trabajando en los últimos… ya varios años tenemos varias cosas, pero también Texas como ustedes saben es el estado más grande del país, fuera de Alaska pero en el país original Texas es el más grande, es la frontera más grande entre México y Estados Unidos. hemos hecho una serie de casas, algunas se han construido, otras no, alrededor del borde del río, Falfurias, Berni, pero en MARFA es donde hemos estado trabajando varios años y MARFA es un pueblito en el medio de la nada, en el medio del desierto de Chihuahua, el desierto de Chihuahua es inmenso, como ustedes saben cubre toda esa zona del suroeste de Texas, también Chihuahua, el estado de México, pero es un lugar de una belleza extraordinaria, está a cinco mil pies, cinco mil quinientos pies de altura, que en Texas eso es considerado el monte Everest, ya que Texas es tan plano que aquí estamos en la máxima altitud. Es un pueblo donde realmente no pasa nada, simplemente hay un Main Street, una calle principal, el tren que pasa cada dos horas, 24 horas al día, siete días a la semana y hace que el pueblo tiembla, lo conmueve con su velocidad de 60 o 80 millas por hora, pero es un pueblito donde realmente no pasa nada, tal vez porque todo pasa, como dicen los budistas, pero es un pueblito también que tiene ese encanto de estar casi como congelado en el tiempo, pero es un pueblo que hubiera desaparecido en la imaginación del público si no hubiera sido por una película que se llama Giant, Gigante, que es una historia sobre Texas y el conflicto con el borde, Marfa es principalmente dos mil cuatrocientos habitantes, el 90% son de hispanoamericanos, principalmente de México, nacidos, inclusive muchos tienen propiedades en el borde con Texas, en México, en el borde con Texas, pero el pueblito hubiera desaparecido en la imaginación del público si no fuese por el artista Donald Judd, el escultor, que una vez en su servicio militar pasó por esta parte del país y se enamoró de esta zona y estableció su estudio y su gran museo panamericano, la Chinati Foundation, la Fundación Chinati, en una vieja army militar, una base militar que se compró a través de una otra fundación llamada DIA y Donald Judd estableció aquí su obra maestra que es extraordinaria, son cien piezas de aluminio que todas aparecen iguales, pero cuando uno se acerca a ellas son todas sutilmente distintas, increíblemente complejas y todas reflejan el paisaje, se vierten en el paisaje, es una obra realmente casi mística en el sentido de que te conmueve, es una obra que merece el peregrinaje que toma llegar a Marfa, ya que son diez horas y media desde Houston manejando o cuatro horas desde El Paso, que es la ciudad más cerca o Midland, es un lugar que se necesita mucho esfuerzo para llegar a él, pero es un lugar que realmente ennoblece por su espíritu de paisaje y de belleza substancial. Marfa es un, como dije, un pueblito pequeño de dos mil quinientos habitantes, Chinati Foundation, el Museo de Judd está aquí, aquí ven todo lo que ven en rojo, son obras que hemos hecho en Marfa, remodelaciones, edificios nuevos, pequeños, los verdes son proyectos que hemos hecho con mis estudiantes en RISE, los hemos llevado a hacer obras hipotéticas. Esta es la razón por la cual regresé a Marfa después de unos años, en el año 2000, 1999-2000, hicimos esta casa aquí y subsecuentemente todos estos eventos han sucedido tras esta casa. Pero inicialmente yo vine a Marfa a visitar la obra de Donald Judd y a escribir sobre su obra para una revista europea y tomé varias fotos del lugar y es un lugar realmente extraordinario. Pero hicimos esta casa a principios del año 2000, duramos como cuatro años trabajando en esta casa porque es un lugar totalmente aislado, no les voy a enseñar mucho de la casa, pero la muestro como un background del proyecto que les voy a enseñar. Es una casa que es como un pequeño hotel, ya que es una casa aislada en el medio de tres mil hectáreas en el desierto y es una casa muy delgadita, como pueden ver, tiene sólo ocho mil pies cuadrados que para estandas de un rancho tejano es considerada pequeña, aunque para todos nosotros es inmensa, pero para la escala tejana es una casa muy íntima, a pesar de que está en esta vastedad de espacio. Se necesitan varios lugares para estacionarse, ya que cuando venían, cuando se visita, se visita para una fiesta, para un evento, esta familia es una familia filantrópica que da mucho al pueblito de Marfa, así que tenían esta casa como si fuese una serie de lugares de encuentro, cuartos de huéspedes, dining room, cuartos principales, alberca, todo tipo de opciones. Aquí se ve la casa en el paisaje, está la casa en ese paisaje extraordinario de Marfa, todos estos árboles los hemos plantado desde el principio, cuando la casa se terminó en el 2004, empezamos a plantar árboles de inmediato, aquí los pueden ver ya creciendo, como van creciendo, protegiendo la fachada del oeste, las montañas Davis, que están en la distancia, aquí es donde está el observatorio McDonald's, que es un observatorio muy importante en Estados Unidos, es el más grande en la parte suroeste del país, es un lugar extraordinario donde se puede ver todo el firmamento, ya que Marfa estando tan alto, a cinco mil pies, quinientos pies, tiene un cielo profundamente puro y claro. Pero como dije, la casa está en el desierto, pueden ver aquí también la dureza del desierto, es un lugar lleno de escorpiones, cascabeles, hienas, jabalinas, todo tipo de animal, y la casa está realmente levantada casi en una planicie para protegerla de esta serie de inclemencias del tiempo y también de ataques de los animales que la rodean, pero es un lugar también donde se puede nadar, inclusive en invierno la alberca tiene calefacción, es muy bonito aquí en la primavera cuando los árboles se llenan de frondosidad, pero también es un lugar donde la intimidad del espacio personal se recoge, así como la inmensidad del paisaje se extiende, eso es muy importante y tal vez se entiende mejor en esta imagen, donde en el sitio de estar, esta gran ventana que tiene casi 24 pies de largo, es como una pintura, como un marco que siempre está cambiando cada hora del día, ya que es un paisaje muy dramático, esta es la misma vista, pero el fotógrafo se acerca a la ventana y tal vez esto sucedió en el paso de 30 minutos, de pronto entraron las nubes o fue la mañana anterior, son tantas imágenes efémeras pero muy potentes y se quedan siempre grabadas, porque así como esta imagen simplemente marca ese momento en el tiempo, hay miles y miles más que enriquecen su arquitectura. Y en ese contexto este mismo cliente nos ha mantenido ocupados ya por casi cinco años, hemos estado haciendo todo tipo de pequeño edificio, esta es la línea del tren que les mostraba anteriormente, que es muy singular, esa línea de tren por ejemplo es la misma línea de tren que pasa de la ciudad, aquí está Marfa y ese tren pasa por aquí cada dos horas, y es una experiencia extraordinaria porque es como una línea en el paisaje, en la noche, en el día, en la mañana y cruza el desierto, pero en la ciudad es tumultuosa y veloz y llena de ruido y aquí se convierte simplemente en un silbido lejano que se va moviendo muy lentamente y eso es algo de lo más extraordinario de estar en un lugar como este. Pero el pueblito es distinto, como decía, el tren pasa cada dos horas, a veces cada hora y todos estos tres edificios están justo al lado del tren, inclusive el primer edificio es esta ampliación a un teatro que existe, mi cliente regaló al pequeño pueblo el teatro para que no es un teatro propiamente, teatro simplemente era un edificio donde se vendían productos agrícolas y el señor Crowley compró el edificio y así es como lo encontró y él dentro de esta pieza preciosa de adobe y de madera, él y varios voluntarios pusieron adentro de esta pieza un teatro, que es un teatro casi inverosímil, improvisado, lleno de piezas que se rescatan de otros teatros, de iglesias y crearon este precioso espacio que es muy popular, se usa casi todas las semanas y nuestra misión era establecer un pequeño espacio público para el teatro, ya que el teatro no tenía un espacio público, baños o inclusive un vestíbulo y nuestra idea era realmente establecer esta pieza que es así como si fuese una almohada para tratar de aligerar el ruido del tren, ya que el tren pasa 50 pies del teatro y nuestra pieza pública tiene un lobby, un bar, un multipurpose room, baños, pero también es una entrada formal para el teatro y también es una pieza que está, es una pieza casi como una esponja, como una almohada, que tiene una grosura de 16 pulgadas y hace que el tren se convierta en un ruido muy, muy lejano. No lo hemos terminado, todavía aquí lo ven ya casi terminado, pero es una pieza que es el mismo ancho del teatro original, el contexto, aquí pueden ver la línea del tren, pero también es una pieza de lo que se llama non-profit, o sea que lo estamos construyendo con donos de los ciudadanos, de personas interesadas en ayudar y lo pensamos terminar el otro año, ya llevamos cinco años trabajando en él. El proyecto principal es este, que es un hotel que terminamos el año pasado, en Marfa, el Hotel St. George, que está justo aquí, inicialmente lo íbamos a construir aquí, donde hemos hecho otro edificio, pero resultó muy problemático por el tren. Lo más interesante de este proyecto es que ya existía un hotel, a fines de los años 1887 había un hotel que se llamaba el Hotel St. George, el invierno es muy fuerte en Marfa, o sea, en Neva hay tormentas de invierno, y era un lugar muy extraordinario porque era donde se reunía todo el pueblo, o sea que aquí venían los rancheros, todos los visitantes, era un lugar público, de mucha vida pública, y me fascinaba esa idea, y eventualmente el edificio se destruye y en su lugar se construye este edificio. Y este edificio es lo que heredamos como nuestro solar, este es el edificio donde construimos nuestro hotel. Se trataba de un edificio que inicialmente iba a tener cuatro pisos más, pero lo dejaron corto, lo dejaron a esta altura, nunca se terminó. Nuestro cliente compró el edificio y simplemente lo que hicimos fue derrumbar todas las partitions, particiones que estaban adentro, quitamos toda esta pieza del parapeto, pudimos rescatar hasta los plens que tenían un mármol precioso que usamos en el bar del hotel, todo lo… usamos sólo la estructura realmente, que era lo más valioso de la pieza, pero pudimos reciclar casi todo lo que encontramos en este edificio de 1927, encontramos madera de un gruesor de casi dos pulgadas que pudimos utilizar en el edificio. El problema principal con nuestro edificio es que tiene tres pisos, además del piso original y fue muy controversial en la ciudad, el pueblo, porque el edificio más alto es la Courthouse y el edificio de Donald Judd, donde tiene la fundación Donald Judd. Entonces tratábamos de demostrarle al pueblo que no era tan alto, que hicimos lo máximo de reducir la escala, inclusive aún los cuartos son de casi diez pies de alto, o sea que pudimos, reduciendo la pieza original de la primera planta, pudimos ampliar la sección vertical, esto era como encontramos el edificio, pueden ver todo tipo de partición, dividido, era un desastre realmente el edificio, porque estaba totalmente cerrado, y descubrimos esta extraordinaria pieza de estructura, es una estructura casi extrañísima, como la pueden ver aquí, son columnas, vigas de todos tamaños, todos son diferentes y nos encantaba, y casi queríamos dejar todo el espacio público así, pero claro, era imposible, eventualmente dejamos lo máximo que se pudiese de la estructura original, pusimos el lobby, un bookstore, elevadores, bar, restaurant, back of house, todas esas cosas en la primera planta, y eso nos facilitó liberar, utilizando la planta que heredamos para crear estos cuartos, solo son 55 cuartos, casi 17 o lo que sea por piso, pero son cuartos muy especiales porque son muy largos, son telescópicos, ya que heredamos esta pieza que es fuera de lo común, en el sentido de que pudo haber sido más esbelto, pero era lo que heredamos, y también nos proporcionó la ventaja de tener vistas a cuatro orientaciones. En la fachada, como pueden ver, radicalmente solo dejamos la pieza original, pero en su límite esencial, y hemos puesto las tres piezas de ligero acero con estuco, para crear este tipo de ligereza, donde el edificio original regresa, pero con otro material que es esta pieza de mármol, que es un mosaico de mármol, donde hemos reducido las vistas al oeste, ya que el edificio está hacia el oeste. Estos árboles que ven aquí son árboles que habíamos plantado cuando hicimos la casa en el año 2000-2003, los habíamos plantado aquí porque ya nuestro cliente era dueño del edificio, y nunca nos imaginábamos que algún día íbamos a hacer un hotel aquí, y ahora los árboles están creciendo y añadiendo a la vida del edificio. Dejamos todos los pisos como los encontramos, solo los limpiamos, quitamos todos los cielos falsos y revelamos esa gran belleza estructural que existía, pero que se había borrado a través del tiempo. Introducimos ciertas piezas como este es el reception, piezas de acero, piezas de madera, también reciclamos todo el ladrillo, tenemos inclusive como dije el mármol que encontramos, lo usamos en el bar. Este es un esquema que muestra muy bien lo que me refería, que la ventaja de este edificio al tener vistas todo alrededor, es un hotel que no es común, ya que la mayoría de los hoteles en ámbito urbano solo tienen tal vez una fachada o dos, pero aquí tenemos las cuatro y todas son distintas, todas tienen diferentes vistas, como esta del segundo piso, que se puede ver las montañas, se puede ver la courthouse, o de aquí se puede ver la fundación de Jodd, y son cuartos realmente altos, a pesar de que nuestro dilema era bajar el edificio, tienen casi diez pies de altura y son larguísimos, son como telescopios. Telescópicos, gracias. Es lo que me pasa con el Tex-Mex. Y este se terminó el año pasado, inmediatamente empezamos a trabajar en el último proyecto, que es parte de este mismo proyecto, que es un edificio que tiene todos los beneficios del hotel, que no pudimos incorporar, ya que nuestra planta original no nos permitía. Y este proyecto es muy agradable para mí, porque se hizo muy rápido, como en un año y menos, el hotel duramos como tres años, pero se hizo de una forma muy rápida, ya se nos había acabado el dinero, el hotel costó más de lo que habíamos pensado, y está justo en este lugar donde había una pieza, que el señor Crowley, este es mi cliente, y esta pieza es una pieza donde el pueblo se reúne los fines de semana, traen cosas para vender, frutas, mermeladas, croissants, todo tipo de… es un mercado realmente, y esto era un lugar muy popular, y lo que decidimos es traer este lugar y a la vez incorporar todo tipo de programas que el hotel necesitaba, como estacionamiento, un nuevo restaurante, un café, un lugar para bailes, para bodas, un lugar para… las bodas son muy populares en Marfa, por cierto, si alguien está pensando en casarse y quiere un lugar extraordinario, sí, es un lugar muy popular realmente, vienen desde Nueva York, desde Washington, vienen a casarse en este espacio, es que es un espacio realmente extraordinario, pero aquí hemos tenido ya tres bodas, hemos tenido seis conciertos, todo tipo de eventos, la piscina la acabamos de terminar, y es un edificio casi de 700 pies de largo, es inmenso, largo, y es muy económico, es realmente casi industrial, pero lo pudimos matizar con una serie de pequeños detalles, ya que se nos acababa el dinero, como dije, y lo hicimos de una forma muy rápido, y lo pudimos construir de materiales reciclados, materiales que encontramos en una… por ejemplo, pueden ver aquí que el hotel se está terminando, no está todavía ni acabado y ya llevamos el edificio este en construcción máxima, y esto se hizo a través de 10, 12 meses, lo hicimos, lo construimos rápidamente, y todas estas piezas son materiales reciclados, los conseguimos en una fábrica en San Antonio, los conseguimos por 20 centavos por el dólar, o sea que son materiales que estaban abandonados, como pueden ver aquí, los pudimos involucrar de diferentes formas, y la pieza es una pieza urbana, es muy popular en el pueblo, ya que volvimos a traer el mercado que está aquí en el frente, volvimos a traer… bueno, tenemos un espacio que se usa para todo tipo de tornamentos, de ping pong, bodas, estos son los materiales que reciclamos, los pueden ver aquí más cercanos, hemos tenido conciertos como Jimmy D. Gilmore de Austin, es un cantautor muy conocido como Willie Nelson, es uno de los grandes de Texas y del país, di un concierto aquí, los Lonely Boys también, que es un grupo favorito ahora que pude escuchar estos dos conciertos, los pude atender durante… a principios de este año, cuando inauguramos el segundo edificio, también ya terminamos la alberca que está llenándose de, como pueden ver, de la misma ambición de plantar lo máximo que se pueda, para que la naturaleza y el edificio se involucren. Y el edificio en la noche es un lugar donde hay fiestas, hay a veces conciertos, pero es un edificio muy straightforward, matter of fact. Y con esto termino mi conferencia, simplemente como dije al principio, es siempre difícil hablar de mi trabajo para mí personalmente, no es algo que me gusta hablar más de lo que sucede en las obras y me gustaría más contar ese tipo de historias. Lo que traté de darles a entender es que siempre hay un contexto, que es un contexto de la memoria, de las ciudades, de los lugares, y la arquitectura es otra forma, como decía Rossi, de darse cuenta que en la trayectoria de cualquier arquitecto, de cualquier diseñador, de cualquier artista realmente existe esta posibilidad de evolucionar, y no es realmente de inventar, sino es más de evolución. Y la invención más potente para mí de la arquitectura es que tiene significado, tiene significado en el sentido de que deslumbra, ennoblece, enriquece, suministra, hace tantas cosas que siempre me siento muy honrado y siempre humilde de participar en esta noble profesión. Y a veces trato de buscar algo que pueda condensar el significado verdadero de lo que me inspira o lo que me hace trabajar todos los días. Y lo encuentro siempre en diferentes otros personajes que uno descubre a través de esa curiosidad intelectual y artística que todos participamos. Y hay un fotógrafo, Robert Frank, que siempre me ha fascinado, y hay una frase que me intriga y con esta quiero terminar mi conferencia, él es un fotógrafo, principalmente un escritor, pero dice algo muy bello, y dice, yo supongo que mis fotografías son de cosas que no quiero olvidarme de ellas. Mi instinto me dice que tal vez o que son importantes, son calladas, no demandan atención, pero no están vacías, nada más. Muchas gracias. Buenas noches, gracias al arquitecto Alex Lenoir y a la academia por esta invitación. Es para mí un honor estar aquí esta noche y compartir este espacio con ustedes y nuestro conferencista, el arquitecto Carlos Jiménez. La obra de Carlos Jiménez muestra sensibilidad, frescura y honestidad. Su obra se preocupa más por lo que sucede en ella que por el objeto mismo. A lo largo de su carrera existe siempre una marcada coherencia, rigor y constancia que se refleja en su obra. Su obra se nutre de su particular experiencia, llega a Houston, Texas en su adolescencia, proveniente de San José, Costa Rica, trayendo consigo la riqueza cultural y vivido color de la América Latina al entorno tejano. A través de los años y dotado de una intensa curiosidad y deseo por la exploración, convencido a sí mismo de la nobleza que acompaña el oficio de la arquitectura, instintualmente desarrolla y entiende la gran importancia del escuchar, como requerimiento esencial en lograr la comprensión de la misión requerida de la arquitectura por ejecutar, esencial también en lograr esa complicidad que requiere para conectar con el cliente y así mano a mano embarcarse justamente en esa misión, en palabras de Carlos, la gran aventura llamada arquitectura. Sus influencias incluyen la obra y filosofía de arquitectos como Aldo Rossi y Luis Barragán. Barragán al encontrar equilibrio creando un refugio en medio del caos de la ciudad. Rossi, en su pasión por la historia, con entendimiento de que la construcción no es sólo teoría, sino la ciudad misma y que la ciudad se construye a través del tiempo creando esa memoria colectiva que se manifiesta en sus espacios y monumentos, los cuales íntimamente atados a la ciudad y su esencia ayudan a definirla. Inspirado también por la libertad y dinamismo de la palabra en vuelo manifestada en poesía, la publicación Carlos Jiménez, 30 años, 30 obras de arquitectura viva, monografías número 196 del año 2017, titula la introducción al perfil que presenta de su obra como oficio poético. Carlos Jiménez ejerce la arquitectura como un oficio poético, entregado sacerdotalmente al arte y la amistad, sus construcciones son líricos lugares de intersección entre la luz y la naturaleza, espacios para el encuentro iluminados por fogonazos de color, infectado desde muy joven por el virus de la poesía, su devoción paralela por Federico García Lorca y William Carlos Williams ilustra el mestizaje de sus raíces culturales, a la vez hispánicas y anglosajonas. La arquitectura que brota de esta doble herencia, injertes quejes europeos en un frondoso árbol americano para levantar recintos ascéticos y livianos, residencia en la tierra de clientes devenidos amigos y a menudo sometidos con él al exigente culto del arte contemporáneo. Frágiles y tenaces sus casas de edificios se sostienen por la destreza de un oficio practicado como una experiencia estética que no excluye el pragmatismo y como una declaración poética que no evita la prosa. Menciono a continuación brevemente dos obras que ilustran justamente estas cualidades y búsqueda de su obra. Casa Crowley en Marfa, Texas del año 2000 al 2004, en un paisaje desértico se emplace de una forma mágica que de manera sutil a la vez afirma su presencia y se camuflajea en el paisaje, un genuino interés por el lugar, la naturaleza, una casa llena de luz. Su propio estudio, Carlos Jiménez en Houston, Texas, del año 1983, que hasta hoy sigue cambiando. Es un volumen color azul en dos plantas con una esencialidad geométrica, con gran cuidado y atención en su emplazamiento en el sitio y vistas detalladamente estudiadas, apreciadas a través de sus ventanas. Su obra es la antítesis a este tiempo que vivimos de velocidad. de instantaneidad, de una saturación de imágenes con poco o sin contenido, de un sentimiento de abrumamiento. Para finalizar, mencionaré cualidades que encontramos en la obra de Carlos, los invito a que meditemos un momento en ellas. su obra nos inspira por ser y transmitir en esencia paz, calma, orden, un silencio, una pausa, un respiro, una historia, un poema, un espacio, un sueño. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta que te gustaría hacerle? Bueno, más que una pregunta, pedirte si nos compartes tu experiencia cuando estudiante de un ejercicio con una caja de cigarros con tu profesor John Mann. Sí, bueno, me haces recordar, es un proyecto de estudiante, yo tuve la fortuna de tener un profesor John Haydock, que era un profesor del Cooper Union en Nueva York, y él nos visitó de estudiante cuando yo estaba en tercer año o cuarto año y nos envió un mensaje cuando los mensajes se enviaban por cartas y llegó el mensaje en una carta muy bella con una estampilla y simplemente decía que teníamos que conseguir una caja de cigarros vacía, escoger un instrumento musical, una pintura moderna que ilustrase el instrumento que habíamos seleccionado y nada más. Teníamos que dibujar el instrumento que habíamos seleccionado, teníamos que estudiar la pintura y teníamos que encontrar la caja. Teníamos una semana para hacer este ejercicio, el profesor llegaba de Nueva York a fines de esa semana. Yo escogí una cajita de Montecruz, todavía la tengo, una cajita de cigarros que era muy difícil encontrarlas porque las cajas de cigarros no se tiran, entonces tomó mucho tiempo encontrar una vacía, si tenías un poquito más de dinero, comprabas la caja de cigarros y la regalabas, pero en mi caso yo no tenía esa posibilidad, así que la encontré en una tienda en la galería, me acuerdo. Cogí mi cajita, también escogí el instrumento, la guitarra, la guitarra acústica y escogí la pintura, el guitarrista azul de Picasso. Empecé a dibujar la guitarra y me di cuenta que era dificilísima de dibujar, teníamos que dibujar la mano a escala propia, o sea que mis dibujos eran de aquí hasta el tamaño de una guitarra y todo se dibujaba a pen and ink, pluma y tinta y con una gran devoción hacer la guitarra, tomó toda la semana. Lo más difícil fue dibujar la guitarra en sección y en elevación, porque cuando se dibuja la guitarra en alzado, las cuerdas van subiendo, o sea que era un ejercicio muy fuerte. Yo me sentí halagado cuando vi que mi compañero de la derecha estaba dibujando un clarinet, así que me sentí más tranquilo, pero aún así tomó mucho tiempo. ¿Tienes otra pregunta o no? Sí, bueno, hay tiempo. Sí, a mí me gusta practicar mi Tex-Mex. ¿Tú tienes otra pregunta, Miriam? Bueno, si quieres. Ah, ya. Miguel Ángel Moya. Perdón. Buenas noches, sí. Acérquenle el micrófono porque se graba y se escucha mejor con el micrófono. Gracias, Carlos. Perdón. Mira, primero que nada, Costa Rica, tu país original, es muy querido para mí. Es un país chico, pero grande en su cultura, en su gente, en su naturaleza, ¿no? Y también de grandes arquitectos actuales como Bruno Estaño con su arquitectura tropical o Ronald Sorcher con la hotelera. Y tú, que ahí viene mi pregunta. Cuando vi tus primeros trabajos hace muchos años, que creo que fue de tu estudio, dije yo, ¡ay, canijo! ¿Cómo le hizo este para introducirse también en la arquitectura de Estados Unidos? No la americana, la de Estados Unidos. Mi pregunta es, conociendo como conozco el país y mis amigos y mis colegas que tengo allá, de alguna manera el haber vivido en la arquitectura típica que el prototipo habitacional es casa de madera, techo de zinc, en general, hasta hace poco que ha cambiado eso, ¿te influenció o ya en tu aprendizaje profesional a que ese sistema constructivo de tu casa, de tus amigos, de tu historia anterior, te ayudaron a introducirte mejor, a comprender mejor la arquitectura, bueno, de donde estabas estudiándola o fue un caso fortuito? Esa es mi pregunta. Yo me imaginé que tú tenías esa ventaja como no siendo como conozco la arquitectura habitable de tu país, ¿verdad? Entonces, no sé, han pasado tantos años que ahora tengo la oportunidad de preguntarte, ¿sucedió eso, no sucedió eso? ¿Tú llevabas ya un bagaje de tu niñez o de tu parte que viviste en Costa Rica para entender mejor la arquitectura de ese tipo o no? No, es una pregunta que podría tener muchas respuestas, pero la voy a tratar de responder de una forma más directa. Primero que todo, la arquitectura de Costa Rica que más me impresionó desde pequeño, curiosamente, era la arquitectura producida por la compañía de United Fruit, porque yo vivía en una zona del Pacífico donde United Fruit tenía, en esos, la banana ya no se producía, se producía aceite de palmera y hacían estas casas extraordinarias de madera levantadas con hamacas, con ventilación y me fascinaban estas casas. y eran, sí, eran de quepos, de parrita, limón, en todas las zonas, porque la compañía bananera de United Fruit tenía, en esos tiempos eran las colonias bananeras, toda la… esa historia es un poco oscura, pero esa es otra respuesta. pero esas casas me fascinaban, también me fascinaban las casas internas de los patios, porque las casas originales de San José eran todas de adobe como las que se encuentran en México, en ciertas partes de México, principalmente también en otras partes de Centroamérica y estas casas eran fascinantes porque tenían una tipología muy clara, inclusive me acuerdo muy bien como se diseñaban para que tuvieran una vida interna muy rica, donde la naturaleza era el personaje presente siempre. Al llegar a Estados Unidos lo que no entendía era por qué estas casas se construían simplemente por estatus, porque todas las casas tenían un Georgian, Norman, inclusive las casas modernas, o sea, todo era simplemente una arquitectura que se representaba como un estatus, hoy sabemos que eso es ya una condición global que se ha apropiado de prácticamente todos los países, porque es el país que trágicamente se emula, no por sus mejores cosas sino tal vez por otras cosas, pero tengo que tener cuidado aquí si hay un espía del país, pero lo que me refería es que me causaba un poco de curiosidad estas cosas, entonces yo no sé, cuando yo hice mi primer estudio era muy pequeñito, era simplemente de bloque de hormigón que es lo que yo crecí construyendo, el bloque de hormigón es muy común en Costa Rica es lo que se construía, me parecía más fuerte, más durable que la construcción de madera esta desechable que cada huracán se las lleva, inclusive en mi vecindario en uno de los primeros huracanes muchas de las casas se dañaron y la mía era como la del cerdito este de la historia de la caja de paja y la caja de… la mía era nada le pasó, entonces pero era más, yo creo que mi condición de costarricense en Estados Unidos ha sido siempre yo siempre aprendí desde muy niño la sabiduría intachable, inevitable la naturaleza es que cuando uno vive ya me acuerdo en las fincas de mi padre mi padre era un cafetelero antes de morir él tenía unas fincas de café y me acuerdo que de niño lo que más me impresionaba era que cortaban ramas de árboles para hacer una cerca y dos semanas después florecían o sea o comías un mango y tirabas la semilla y tres semanas después había una planta o sea que esa fuerza de la naturaleza pero no sólo de vitalidad sino también de destrucción y también como esas imágenes que siempre las llevo en la memoria esas nubes que pesan que tienen peso y de pronto borran todo y entonces te sientes muy vulnerable entonces añoras la arquitectura como si fuera una extensión de tu propia sobrevivencia eso es para mí la arquitectura en ese sentido no fue un producto que se compraba sino y en ese sentido era nunca he estado muy muy de acuerdo con con el sistema del país vecino porque yo siempre lucho con mis clientes para que tengan no lo que quieren pero lo que necesitan porque quiero esto quiero aquello si está muy bien pero no va a salir bien lo que necesitas es esto en lugar de cuatro mil pies de vivienda por qué no dos mil quinientos y es yo utilizo los los instrumentos del mercado propio que es como uno se comunica en ese ámbito para poder sacarle más ganancia a la transacción aunque ellos no lo saben al final se dan cuenta que tiene otro valor y yo creo que eso viene también de vivir en un país donde es tan rico en la naturaleza que no se ocupa mucho espacio para disfrutar de esa riqueza lo que más duele a veces es cuando voy a mi país y ves que está infestado de la misma de esta misma enfermedad de casas inmensas que no tienen que pierde han perdido toda la felicidad felicidad de su porvenir simplemente son estaros símbolos de estatus y eso lo encuentras en Shanghai lo encuentras en las afueras de Madrid ya es un mundo global totalmente perdido y estamos en una condición de crisis que no es sólo ambiental sino es también espiritual y tiene consecuencias enormes para el futuro de la humanidad y Costa Rica diría yo tiene otra ventaja como ejemplo que es un país muy pacífico es un país donde curiosamente es muy católico en su tradición pero es como un país budista también es un país donde existe como que un entendimiento de de cómo podemos mejorar el ambiente a pesar de que el país le falta cierta educación a veces que la gente todavía tira basuras en los ríos o eso es falta de educación pero sí los hermanos nicaragüenses no sé pero es que no no sé muy bien porque como no vivo ahí mucho bien bien pues carlos muchísimas gracias por esta ponencia y esta conversación sí muy amables todos le paso la palabra la palabra aquí a alexander nuestro presidente pues agradecemos mucho al arquitecto Carlos Jiménez por su interesante ponencia y valiosa experiencia que hoy compartió con nosotros en nombre de la academia nacional de arquitectura es para mí un honor y entregarte este reconocimiento de la academia de la academia de la academia Y por último, los esperemos en nuestra siguiente sesión, aquí mismo en el Museo de Historia Mexicana, el lunes 5 de febrero a las 7 de la noche. No habrá sesión en enero y entonces nos veremos en unos meses en este mismo recinto. Agradecemos mucho hoy en la noche a nuestro conferencista, pero también agradecemos a nuestra arquitecta académica Miriam Torres por este excelente comentario y preguntas. Y pues aquí agradecemos también la presencia a todos ustedes esta noche y también a nuestros patrocinadores y gracias a ellos podemos tener esas sesiones extraordinarias con arquitectos que enriquecen nuestro quehacer diario en esta profesión. Agradecemos a nuestros amigos VIP que son Armstrong, Castel, Cemex, Cemix, Crest, Gilsa, Grupo Tenerife, Multimedia, Pinturas Ocel, SolarTube, Versitalia y Vidrios y Cristales Ontiveros. A nuestros amigos también Coller, Cubrelam, Interceramic, Panel Rey y Show Contracts Group. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras publicaciones, en las redes sociales y también en nuestra página que es www.anmty.org. Ahí encontrarán todos los videos de los conferencistas que hemos tenido en la academia, así como reseñas y comentarios interesantes. Siendo las 9.35 de la noche, doy o declaro concluida esta sesión. Es un placer haberlos recibido aquí y espero verlos en febrero. Muchas gracias. Se dan cuenta que tiene otro valor. Y yo creo que eso viene también de vivir en un país donde es tan rico en la naturaleza que no se ocupa mucho espacio para disfrutar de esa riqueza. Lo que más duele a veces es cuando voy a mi país y ves que está infestado de esta misma enfermedad de casas inmensas que no tienen, que han perdido toda la felicidad de su porvenir. Simplemente son estados, símbolos de estatus. Y eso lo encuentras en Shanghai, lo encuentras en las afueras de Madrid. Ya es un mundo global totalmente perdido y estamos en una condición de crisis que no es solo ambiental, sino es también espiritual y tiene consecuencias enormes para el futuro de la humanidad. Y Costa Rica, diría yo, tiene otra ventaja como ejemplo, que es un país muy pacífico, es un país donde curiosamente es muy católico en su tradición, pero es como un país budista también, es un país donde existe como que un entendimiento de cómo podemos mejorar el ambiente, a pesar de que al país le falta cierta educación a veces, que la gente todavía tira basuras en los ríos, eso es falta de educación, pero… No, bueno, los hermanos de Caragüenza. No sé, pero… Sí, es que no sé muy bien porque como no vivo ahí mucho… Sí, 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 muy bien. Bien, pues Carlos, muchísimas gracias por esta ponencia y esta conversación. Sí, muy amables todos. Le paso la palabra aquí a Alexander Lenoir, nuestro presidente. Pues agradecemos mucho al arquitecto Carlos Jiménez por su interesante ponencia y valiosa experiencia que hoy compartió con nosotros. En nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, es para mí un honor entregarte este reconocimiento. Gracias. 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 Y por último, los esperemos en nuestra siguiente sesión, aquí mismo en el Museo de Historia Mexicana, el lunes 5 de febrero a las 7 de la noche. No habrá sesión en enero y entonces nos veremos en unos meses en este mismo recinto. Agradecemos mucho hoy en la noche a nuestro conferencista, pero también agradecemos a nuestra arquitecta académica Miriam Torres por este excelente comentario y preguntas. y pues aquí agradecemos también la presencia a todos ustedes esta noche y también a nuestros patrocinadores y gracias a ellos podemos tener esas sesiones extraordinarias con arquitectos que enriquecen nuestro quehacer diario en esta profesión. Agradecemos a nuestros amigos VIP que son Armstrong, Castel, Cemex, Cemix, Crest, Gilsa, Grupo Tenerife, Multimedia, Pinturas Ocel, SolarTube, Versitalia y Vidrios y Cristales Sontiveros. A nuestros amigos también Coler, Cubrelam, Interceramic, Panel Rey y Show Contracts Group. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras publicaciones en las redes sociales y también en nuestra página que es www.anmty.org. Ahí encontrarán todos los videos de los conferencistas que hemos tenido en la academia, así como reseñas y comentarios interesantes. Siendo las 9.35 de la noche, doy o declaro concluida esta sesión. Es un placer haberlos recibido aquí y espero verlos en febrero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.